¿Qué pedo caballos de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefere Juegos Este día hay noticias muy buenas, así que vamos a darle En primer lugar te tengo una noticia sobre Genshin Impact Tú sabes que es este juego Free to Play, que está muy bueno y que por cierto tenemos una comunidad bastante grande en Facebook Que te la dejo aquí abajo para que te unas, ahí te decimos qué hacer, cómo hacer para todo Cómo subir el nivel, cuáles son los mejores tips, todo de todo, así que únete por favor Pero pues bueno te tengo que decir que este juego está super top, o sea está super trend Quizás en cuestiones de streaming y de personas jugándolo en vivo no está tan fuerte O sea no es como que tenga muchísimos espectadores en Twitch, sí tiene bastantes pero no es el top 1 ni el top 2 Ni ni siquiera en el top 10, de repente en día sí, pero en lo que sí está recaudando muchísimo es en dinero Ahorita ya lleva ganados más de 100 millones de dólares, 100 millones de dólares Ahorita ya pagó totalmente sus gastos operativos de inicio, es decir con lo que fabricaron todo el juego Y la verdad eso fue un presupuesto bastante grande, o sea 100 millones de dólares para apenas pagar eso es bastante Pero es que el juego está increíble, el juego está super bien hecho, parece un juego que pagaste 60 dólares por él Y que te va a dar más contenido y más contenido Ahorita ya viene la actualización 1.1 en la que van a tener mucho más contenido para ti Y el único problema que yo le veo al juego, muchos dicen que son las microtransacciones Pero la verdad yo no veo ese problema porque eso es más para conseguir a personajes y ese tipo de cosas Que si bien hacen un poco más fácil tu experiencia porque tienen mejores habilidades o mejores daños, etcétera Mejores estadísticas en general, pues puedes pasarte el juego con los personajes que te regalan Y de por sí te dan un buen de tiradas para sacar personajes Y si neta no sacas ninguno bueno es que está salado wey Porque yo he hecho como 8 cuentas y en las 8 tengo personajes buenos O sea nada más en 1 o 2 no tengo personajes buenos Y nada más avanzo media hora del juego y ahí decido si seguir o no con esa cuenta Pero pues neta no está tan horrible como nos piensan Yo lo que le veo de malo la verdad es la resina, se me hace muy poquita Si tú no has jugado la resina es una moneda por así decirlo, un currency Con el cual cuando tú haces bosses o pasas misiones difíciles o juegas en cooperativo en multijugador online Pues para obtener las recompensas de esas misiones tienes que dar resina para conseguirla Pero pues es muy poquita resina, puedes hacer como 5 misiones al día O sea se me hace bastante poco Así que pues es cuestionable, es cuestionable eso de la resina Yo en si metiera una queja o algo así por el estilo Lo haría por eso para que aumentaran la cantidad de resina que obtienes O la velocidad con la que lo obtienes Pero pues X, el juego está muy bueno, te lo recomiendo mucho El siguiente enchufe dorado seguramente va a jugar Genshin Impact y nos dice lo siguiente Sigue el canal de YouTube de Lord1987 para los mejores gameplays de juegos nuevos y retros Speedruns y más Sorteo de 20 dólares al llegar a 500 subs, ojito eh Todos piden 1000, él solamente está pidiendo 500 Y aparte te va a sortear 20 dólares Que te va a sortear 20 dólares entre 500 personas Que es un ratio bastante bajo y te lo puedes ganar Así que por favor ve con mi amigo Ok, como todos ya sabemos existe una demanda de muchos usuarios para Nintendo Sobre el Joy-Con Drift Si tú no sabes que es, es literal que la planca se mueve sola Y pues es un defecto total de Nintendo en los Joy-Cons que son los controles del Switch Ahorita está saliendo una demanda nueva Pero esta vez hacia Microsoft Sobre el Control Pro o el Elite La versión 1 y la versión 2 Porque tienen un Joy-Con Drift del lado izquierdo Que no la pasó a tantos usuarios pero hay bastantes que dicen que sí les pasa Y ahorita están unidos en la demanda como tal 7 personas Y que dicen que ya encontraron cuál es el problema Y es que dentro de, aquí te pongo la imagen o por aquí por algún lado va a salir Que el control dentro de su mecanismo en unas partes tiene un estilo como de grasa o como de lubricante Y que ese lubricante con el tiempo se va comiendo el potenciómetro del joystick Entonces llega un momento en el que con que solito se mueva O sea que literal sin que tú pongas fuerza El joystick va a detectar como que te quieres mover Entonces ese fuerza se mueve solo Y eso es lo que causa el problema Entonces lo que quieren conseguir es que Uno, pues les reparen el daño que les den su varo Y etcétera Y yo creo que pues un poquito más de lana No creo que estén haciendo tanto pego para literal conseguir lo del control Que de por sí sí es muy caro Pero pues no creo que sea solo para eso Y dos, que Microsoft pues admita su error Y admita que esos controles vienen con un defecto Para que no jodan a más gente O que la gente que lo compre sepa que puede pasar Si a mí me preguntan si pueden ganar o no O pueden conseguir algo o no Yo creo que son muy poquitas personas Y este no es un problema tan sonado como el de Nintendo Y si el de Nintendo no ha resuelto nada Más que pues que reparen gratis en algunas zonas Porque ni siquiera es en todas Pues no creo que consigan más que lo que tienen en Nintendo Ahora, pasemos con Warzone Este glitch de Warzone estaba matando el juego literalmente O sea, hasta fans así de hueso colorado de Warzone Estaban dejándolo, al menos en ese tiempo hasta que lo arreglaran Porque estaban hartos O sea, Santi Santi que estremea todos los días Warzone Y que lo ama Y que cualquier segundo libre que tenga lo que gastar ahí Lo dejó por este glitch Y si tú no sabías que pasaba Es que las tácticas literal Donde puedes poner flashes, este, stones Puedes poner la jeringa esta que te da vida Y este, como que te da adrenalina Toda esa gama de objetos estaba ilimitado O sea, la cosa que tuvieras ahí era ilimitada Así que, pues literal te dabas una jeringa Y otra jeringa y otra jeringa Entonces había gente que aunque se le cerraba el círculo No importaba Porque se daban jeringazos hasta que se acabara el juego O sea, literal había partidas que duraban más de una hora Porque había en una esquina Un wey con jeringa y en otra otro Y no ni siquiera se iban a buscar Porque era el que se aburrera primero Y literal era el que dejara de apachurrar el EV primero Para dejar de darse jeringazos O te encontrabas con alguien y te cegaban Y te cegaban y te cegaban Y tú así como, wey, ¿qué está pasando? ¿Cómo tiene tantas flash? Pero es que no tenía tantas Era un glitch Según que Blizzard lo resolvió en un día Pero ni madres Estuvo el problema como tres días Luego se enteraron Y ahí sí lo arreglaron en un día Pero pues no estuvieron pendientes De todo el feedback que le estaba dando la comunidad O sea, hicieron weyes Vete tú a saber El caso es que ahorita ya está arreglado Y que esto estaba matando el juego muchísimo Pero ya se arregló Así que todos tranquilos Todos le estaban echando mierda al Cold War Porque dijeron que por este Estaban descuidando el otro Y no sé qué tanto Pero pues en fin Ya pasó Todos tranquilos Y todos contentos Ahora vamos con una noticia Que a mí me tiene muy feliz Porque es sobre Monster Hunter Monster Hunter me gusta muchísimo Podría decirse que es de mis juegos preferidos Y el último me encantó Porque pues era el que más realista Se veía de todos Pero ahorita ya lo llevaron a otro nivel Si tú no lo sabes Va a haber una película de Monster Hunter Que pues está dirigida por Capcom Y pues obviamente la compañía Que la va a producir Pero la verdad es que Les está quedando de huevos Paul Anderson Que es el productor de esta película Hizo recientemente como un teaser De unas escenas que se ven perrísimas Ya habían revelado al Black Diablos Pero ahorita revelaron al Rattalus Que se ve impresionante O sea neta se ve real Las escenas se ven de huevos Se ve que las batallas van a estar Con una muy buena coreografía Pues la verdad Yo ya quiero que salga esta película Y se ve increíble Te dejo el link aquí abajo Para que veas el trailer Ahora Microsoft quizás te está robando dinero O te está estafando Por así decirlo Con lo del control y el drift del joystick Pero te está regalando dinero En tu cuenta Al azar Pues varios usuarios ya dijeron Que en sus cuentas En sus mails En todo Les está llegando un certificado de regalo De 90 o de 180 pesos ¿Por qué? Quién sabe A veces Microsoft y Sony Y hacen este tipo de cosas Y los jugadores que eligen Para darles estos regalos Son al azar O sea literal Hay un patrón en común En todos los que están recibiendo esto Que es que tienen Xbox Live Gold Pero no todos los que tienen Xbox Live Gold Están recibiendo este premio Por así decirlo Así que Si tú lo quieres Pues suerte Porque no sabemos cómo lo puedes recibir Pero estate checando tus correos Y asegúrate que si tengas Gold Porque al parecer Es el único requisito Para entrar en la rifa De 180 pesos Que lo puedes ver como algo caca Pero pues te puedes comprar algo O puedes acompletar para un juego Así que pues gracias Y ahora sí la noticia principal Del día de hoy Y es que esto está increíble Ojalá fuera para todos Y ojalá pudiéramos jugarlo Todos nosotros Pero creo que solamente Es como interno este pedo Hicieron una versión 3D De Among Us Y se ve Hasta se ve hermosa Porque yo no lo había pensado Cuando primero vi esta noticia Dije pues ¿Para qué no? O sea ya se juega bastante bien Among Us Así este Pues en 2D Pero Lo que hicieron fue Que aparte de que fueran 3D Fueran primera persona Entonces Ya no ves desde arriba Y está padre Porque cambia todo completamente Porque es como Pues en el juego normal Ves desde arriba Y ves como se mueven todos Y quién viene Y quién se va Y a quién Quién se iba yendo Y lo que sea Pero aquí desde una perspectiva De primera persona Cambia completamente La experiencia Tanto para el impostor Como para los güeyes De la nave Los crewmates Entonces Porque O sea haz de cuenta Estás caminando Y ves un cuerpo muerto Pero pues en lo que volteas A ver por dónde se fue el impostor Pues igual ya no lo viste Igual ya se te fue O matas a alguien Porque según tú no hay nadie Y volteas Y ya está allá atrás de ti Y también se ve Súper chistoso Como el impostor Mata a los miembros del crew Porque neta O sea se ve como Como que tienen miedo O sea se ve muy cagado Neta Vean el video de este güey Adelantenle al final Si quieren Porque primero Explica cómo diseñó todo Y pues yo creo que No a todos les interesa eso Pero adelantenle En la parte final Donde ya están jugando Y la verdad Está divertidísimo Neta A mí me gustaría mucho Que existiera esta versión Como públicamente Pero pues Se va de soñar Alguien que también inventó Algo muy bueno Es Kiko Que nos dice lo siguiente Hola Wefer Hebreas Me gustaría que publicitaras Mi negocio de PCs Gaming En el cual Vendemos y montamos PCs a medida O a nuestros PCs premontados Entonces Si tú quieres una PC Puedes mandar el mensaje a ellos Métete a su página Y ahí los contactas Y ves qué es lo que quieres Una PC armada a tu medida O una PC premontada Así que nada Vayan a verlos Y hasta aquí Llegó el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y que se hayan entretenido Muchas gracias por estar aquí Y muchas gracias por ser Tan buenas personas Recuerda que estoy haciendo Streams en Facebook Y me ayudarías mucho Si vas a verlo Y te amo ¡Suscríbete!